¿Por qué la permanencia de los 25 años? Los 25 años hemos tenido permanencia por creer en nuestros canales de distribución, por trabajar para ellos y ellos a su vez trabajar por el usuario final. Eso nos ha permitido tener 25 años de permanencia. Adicionalmente, ¿por qué las empresas no llegan a los 25 años? Porque envejecen con el mismo software. Nosotros, gracias a Dios, en la empresa tenemos tres líneas de producción. Una se llama Professional, la otra que la hemos denominado ahora versión 9 y la versión 10 que estará pronto en el mercado. Estamos trabajando sobre la Internet desde hace 18 años. Tuvimos el primer software de activación a través de Internet cuando ni siquiera se pensaba en eso. Lo hacíamos con DOS. Hace 15 años montamos la plataforma, uno de los mayores ASP del país, para nosotros mismos. Y hoy por hoy tenemos la mayor plataforma de activación montada en Internet. Nosotros somos consumidores de los productos que vendemos, que es básicamente orientados a la nube. Ahora nos toca la parte de capacitar a nuestros canales para llevárselos al usuario final. Él quiere tener la tecnología. Es distinto a quien produce la tecnología, a quien soporta la tecnología. ¿Eso puede ser una verdad en Venezuela? ¿En Venezuela el cliente final es pro-tecnología? ¿Quiere buscar la tecnología? No, perdón, 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 perdón. Nosotros tenemos una tecnología de mayor uso extensivo, incluso que en los Estados Unidos. Nuestra tecnología de software, por ejemplo, es más extensiva. En otros países quizás son más intensivos, pero también son demandantes. Cuando nosotros tenemos un mercado, como Colombia, sacarlos con otros productos, pero ya la misma tecnología los está haciendo entrar en ese modelo de negocio que es la nube. Y nosotros estamos trabajando en ello desde hace 18 años. Sí va pidiendo. Cuando tú vas conociendo más productos, vas exigiendo más productos. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Por dónde estás transmitido tú? Por un dispositivo móvil 4G, un Wi-Fi de alta velocidad. Eso se tiene en varios países y esto es lo que permite tener el desarrollo tecnológico. La primera parte. ¿Cuál es? ¿Cómo lo toma la gente? Todos los que están aquí, todas las conferencias que estás oyendo, son de productos conectados con nosotros, pegados con nosotros, que funcionan sobre la misma base. Ahora, ¿cómo lo ha aceptado la gente? Por supuesto, el canal integrador es quien vende la solución. No es Sainz. Sainz genera la demanda. Pero quien cierra la venta es el canal. Es centrado sobre el canal. Tenemos segmentados los canales también. O sea, no todos los canales tienen las mismas capacidades ni tienen los mismos potenciales. Por ejemplo, los que están acá tienen un área de desarrollo. Depende de la experticia. De hecho, no viste algo tan bien interesante. Ellos se complementan. Aquí no hay competencia entre canales. Ustedes oyen hablar a la gente de Colombia, de República Dominicana, de Panamá, y es el mismo discurso. Porque todos los software administrativos deben hacer lo que la administración obliga. Facturar, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuentas por alimentario, manejo de servicios. Porque no existen contabilidades para un tipo de empresa y contabilidades para otras, salvo la bancaria y la no bancaria. Todas las empresas se tienen que regir por normas internacionales. Incluso las NIF. Ya no las ven NIF, porque las ven NIF ya pasaron en Venezuela. Las NIF. Sistemas de asistencia, auditoría de personal, auditoría de las compañías, tableros de mando móviles. O sea, hay una infinidad. Hay un producto que hacen para una firma alemana, que también está hecho para el producto nuestro. Y es de fuerza de venta. O sea, el canal integrador es quien presenta la sustitución final. Por eso es que Saino vende directo. Ahora, y en términos de la proyección de negocios, usted está pensando, ahí en tu mensaje, fuera de vista que el comercio es que aquí me presenta muchísimas oportunidades de negocio, muchísimas oportunidades de negocio. En función de esas oportunidades, ¿dónde estarían las bases para acercar los esfuerzos y hacer de la coyuntura actual una oportunidad de negocio para hacer? Vamos a ver la coyuntura actual. Imagínate tú, una empresa que le hacen fila de horas para venderle. ¿A esa empresa le va a dar más? ¿O a los que están haciendo la fila? Entonces, veamos las cosas en los contextos que son realmente. Ahora a las 4 inicia una reunión para cómo se trabaja con Saino en Latinoamérica, donde van a estar expositores de cada país explicando incluso cuánto cuesta vivir en cada país. Tengo información, y es más que evidentemente la información de que hay mucho, no tanto la llamada fuga de talés, como toda la gente que migra en el país, sino la captación de talés que están teniendo muchas empresas que están afuera y que posan su forma ahora sobre el talés que venezolano, el desarrollo de los autos, en ese caso específico. Viva Dios por eso. ¿Qué opinas de repente? Viva Dios por eso. Antes contratábamos a gente de otros países, colombianos por ejemplo, venían a hacer aquí software bancario. Ahora nosotros somos un país que exporta talento, que exporta software, que hacemos aplicaciones desde acá que se venden a nivel mundial. O sea, yo sí me siento feliz de eso. Viva Dios por eso. Antes contratábamos a gente de otros países, colombianos por ejemplo, venían a hacer aquí software bancario. Ahora nosotros somos un país que exporta talento, que exporta software, que hacemos aplicaciones desde acá que se venden a nivel mundial. O sea, yo sí me siento feliz de eso. Eso es algo que no se daba, que no se hacía. Y tenemos un elemento adicional, y es económico. Igual que la India. La India tiene buen producto y tiene buen precio. Entonces ojalá que nos convirtiéramos como la India en desarrollo de software. Barato yo nunca he usado el nombre. Lo barato es un despectivo. Pero sí un producto económico, asequible para nuestro mercado. Por eso es que hemos crecido. Ahora barato no es. Es asequible. Porque cada vez que uno le va agregando valor, como el que ves aquí en estos stands, es un producto que lo puedes ir convirtiendo lo más complejo que tú quieras. ¿Dónde está el beneficio? A la casa de software sí le entra muy poquito dinero. Pero el canal integra y percibe muy buenos recursos. Nosotros, y te vuelvo a repetir que no estuviste, usamos una frase o un eslogan que dice Consign ganas más. Es por eso, porque nosotros entregamos un producto de calidad, pero que te permite a ti desarrollar todo un negocio dentro de nuestra estructura. Que tú tenías 7, 8 años y ahora tienes 30 y algo. Y yo tengo 53. Tenemos otra forma de ver las cosas. Cuando la primera devaluación, yo tendría 18, 17 años, ni me preocupé. No me importaba. Esa es la diferencia. Que hemos crecido nosotros. Porque siempre hemos hecho las cosas correctamente. Entonces, en una parte que venga un control fiscal, para nosotros es beneficioso. Porque vamos a tener más empresas que van a querer estar a la orden, en la ley y presentar sus estados financieros correctamente. La posibilidad de estar en cualquiera de ellas, solo con entrar a Sainpago, a Sainpago no, presencia como compañía en 11. Pero vendemos software, nosotros vendemos software en España, vendemos software en Estados Unidos y funciona. Pero no podemos decir que tenemos presencia porque no tenemos canales de distribución. Pero eso se vende. Nosotros lo hacemos desde tiendas Sainp. Nosotros vendemos el servicio del software. Cómo se define, cómo correctamente se tiene que hacer contable, nosotros vendemos servicio. ¡Sinerte! 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 ¡Sinerte!